En todos mis años explorando, quería llegar hasta acá. El matadero de Caruel, o más conocido como el matadero del lago Epecuán. Seguramente es una de las obras más importantes de Francisco Salamón. Un edificio futurista, art deco y funcional, que modernizó y permitió un mejor comercio. Y que la faena del vacuno, del porcino y del ovino sea mucho más higiénica. La ubicación del edificio a mitad de camino entre Caruel y Villa Epecuán, terminó siendo estratégico para ambos pueblos. Para atender el consumo de los habitantes y de los turistas en temporadas buenas. En 1985, la inundación del lago Epecuán dejó al pueblo y al matadero por 20 años bajo más de 10 metros de agua. Una negligencia y malas decisiones que sumergieron a todo un pueblo. Y llevó a las personas a perder sus hogares y a perder la esperanza. Muy buena familia, hoy tengo un video más y miren dónde estoy. Vamos a hacer una exploración en el famoso matadero de Epecuán. Es una maravilla, la verdad. Hace muchísimo frío, está medio lloviendo. Pero nosotros ya estamos acá y vamos a explorar el viejo matadero de Epecuán. Miren lo que es. Le quiero contar que hay bastante gente. Es un lugar que es bastante concurrido. Desde que veníamos llegando ya hay gente entrando. Seguramente ahora nos vamos a encontrar con más gente. No sé si vamos a necesitar luz. A ver. No sé si vamos a necesitar luz. ¡Vamos! 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 Bueno, la verdad, sinceramente no puedo creer que estoy acá Es uno de los sueños que tenía para cumplir de venir al matadero de Epecuen y mirar las lagunas desde acá Miren lo que es ¡Wow! Está lleno de palomas Están todas las escaleras cortadas para subir hasta acá así que llegar acá realmente es una odisea ¡Qué bueno! ¡Vamos! ¡Vamos! ¡No puedo creer! ¡Vamos! ¡Vamos! Y pensar que esta edificación la hizo el arquitecto Francisco Salomone y nosotros después de tantos años estamos acá y en un lugar que prácticamente tenés que subir por acá, que están todas las escaleras rotas las cortaron a propósito para que la gente no se sube acá pero es una verdadera locura Lo que más me gustó fue esta parte de... que se ven las letras del matadero es genial es grandísimo es grandísimo ¡No! ¡No! ¡Es una locura! Y miren yo sin explorar el matadero me vine directamente a la torre porque es como que está prohibido subir acá pero bueno ustedes ya saben que a mí me encanta la altura estoy bastante ducho con con esto y así que acá estamos Miren lo que es ¡Wow! Bueno, yo no puedo creer no puedo creer que estoy acá matadero estoy en el matadero miren lo que es esto es una locura estamos en lo que es el techo del matadero de Epecuen y la verdad que yo estoy súper contento porque es algo que pensé que no iba a poder hacer porque vi a bastantes personas que aparentemente como que cuidan el lugar claro porque es patrimonio es patrimonio que es un lugar abandonado no más así que pero pudimos entrar pudimos subir a la a la torre y miren lo que es este el lugar está buenísimo hay gente sacándose fotos y acá y acá también hay como como una chimenea pero bueno esta no la verdad que no la voy a subir porque porque no ya me subí a la torre que era mucho más alto y mucho más difícil así que no no es necesario bueno acá tenemos un agujero es peñiroso porque si estás extraído te caes puedes pasar para abajo pero bueno miren cómo está la torre está bastante derruida porque la sal come al metal en sí por dentro y lo explota de adentro para afuera así que es una locura se va explotando y bueno esperemos que esto se mantenga en pie un par de años más porque es un lugar bastante turístico y bueno y que la gente mire ahora yo le voy a mostrar por allá adelante para que vean toda la gente que que viene hoy en un día frío y lluvioso así que miren va a ser una locura increíble increíble muy bueno bueno gente estamos a punto de explorar el matadero y está lleno de gente lleno lleno yo quería hacer un video como hago siempre de poder recorrerlo solo pero no va a ser imposible está lleno de gente así que lo vamos a hacer igual y para que ustedes vean la gente que hay voy a hacer una exploración común como hago siempre mostrando el lugar pero me voy a cruzar gente todo el tiempo así que parece como si fuera un boliche eh bueno yo voy acá tengo luz vamos a recorrer el matadero la verdad que somos bastante ahí están escuchando los ruidos vamos a hacer la exploración va a estar bueno va a estar bueno la verdad que al principio no lo quería hacer porque por acá me subí a la torre que aproveché que no había mucha gente dije bueno voy y me subo pero ahora baje y voy a hacer la exploración del lugar así que bueno vamos a ver con qué nos encontramos miren yo voy a sacar por acá la ventana va la gente y este es el famoso matadero ahí está la laguna de Epecuen no quiero salir mucho porque se me baja la cámara y tengo que limpiar y no, no quiero así que sigamos no quiero cortar el video apagó la luz y esta es la luz original acá también estamos con Violeta y Maxi vienen los chabones ahora se van ah hoy es cumpleaños de Maxi feliz cumpleaños Maxi loco mira ahí qué festejo loco qué festejo dónde está el chabón fetejando el cumpleaños en el PQN y con quién está dónde puede cumplir el ruido muy bueno no queremos molestar pero están sanando fotos muy bueno es un lugar que viene muchísima pero muchísima gente está lloviendo está como unos baños está lloviendo está lloviendo ahí está la torre qué bueno que me subí antes porque ahora está re lloviendo mal acá tenemos una parte de piletones no sé qué verá no sé qué verá estamos brincando con gente buena van a salir en un vídeo miren esta parte qué buena que está una escalera wow miren sí acá está como si fuera la llegada del animal no? miren por acá seguramente venía la vaca y miren la chimenea qué buena que está espectacular desde acá tenemos una hermosa vista a esos árboles secos es increíble lo que pasó en este lugar la verdad la historia inundado en 1985 así que están sacando fotos miren también está lleno de grafiti por todos lados acá hay una parte que me gustó porque yo vi mucha gente y dije no 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 voy a entrar porque a filmar porque hay muchísima gente pero dije bueno no después de todo es el lugar así una parte como de lockers y dije bueno el lugar es así entonces la historia se tiene que contar así tal como como es así que bueno vamos a explorarlo wow acá en este matadero hay uh la park en este matadero Dani Macajill hizo un vídeo en bicicleta espectacular y hay muchos lugares que los modificaron por eso están estos montículos de tierra también como que los fueron acumulando para que el chabón salde con la bici buenísimo wow y yo no puedo creer que estoy en el en el matadero hace muchísimo que quiero venir a ver qué anda wow y acá pareciera como un escenario buenísimo no está buenísimo es un laberinto banda de recovecos miren desde acá se ven las letras allá arriba apenas eh un agujero en la pared bien bueno sigamos sigamos por acá a ver wow azul por acá también por acá también parece que se empezó ahí un poquito la gente ahora hace un rato estaba lleno pero lleno de gente y bueno más o menos esto es el matadero porque aparentemente ya lo recorrí creo que completo por acá es por donde me subí a la terraza y bueno vamos a ver si lo podemos ver de lejos sin que se nos vamos a dar una vueltita pasa que está lloviendo y ya se va a mojar la cámara pero bueno me quiero ir despidiendo con esta pista del matadero desde acá espectacular buenísimo, buenísimo no, no, está me voy a meter porque está lloviendo no, 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 no no, no, no espectacular 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 miren dónde estoy ahora estoy acá en el filo de lo que es el cartel del matadero a ver si se puede ver de este lado miren ya está lloviendo bastante mucho así que vamos a ir bajando pero miren lo que es el matadero que copaja no saben las de veces que soñaba con venir a este lugar mirá wow buenísimo lo que sé que está lloviendo mucho así que me voy a ir despidiendo con la cámara mojada todos me voy a ir despidiendo de este video exclusivo para el matadero nos vemos vamos a ver 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 vamos a ver